El fin de este es empoderar a la mujer nogalense, consentirla un poco y también educarla en cuanto a salud. Contaremos con dentistas, cortes de cabello, zumba, bazar de ropa, consulta médica, bolsa de empleo, nos acompañará Master Lock, Credi Mujer con el apoyo de desarrollo económico, aplicación de uñas y una escuela de yoga que viene de la ciudad de Hermosillo también, apoyarnos. El entretenimiento sería para niños y adultos y habrá muchas sorpresas.